...que ha venido viviendo los habitantes de la ciudad de La Ceiba, podría solucionarse definitivamente construyendo la nueva represa en Río Cuyamel, donde todavía existen los fondos del gobierno japonés, quien ofreció dicho financiamiento, dice el presidente del Sindicato de Trabajadores del SANA, Darío Gómez. Es correcto, como tú lo dijiste, es el momento importante, ¿por qué? Porque tenemos un poquito de agua en el río y mientras tanto podemos nosotros pues dar un poco de líquido a la ciudad, definitivamente, pero alterno a esto debe estarse trabajando, trabajando para que ya este problema no lo volvamos a vivir los seisbeños. Entonces sí, como tú lo dices, es el momento idóneo para que ya las autoridades comiencen a hablar, no a hablar, sino que hacer con respecto al tema de agua potable aquí en la ciudad de La Ceiba, con respecto a otro proyecto, como ya un tema había cansado el del río Cuyamel, pero es necesario retomarlo, yo tengo ahí alguna información que todavía el dinero está ahí para poder hacer este proyecto, nosotros necesitamos que las autoridades se pongan pilas para poder retomar este tema. El empresario economista del municipio de La Macica, Raúl Amaya, recomienda que hay que seguir fortaleciendo la democracia hondureña para evitar una descomposición social. Sí, como sabemos, siempre se dice que la vía electoral es una de las herramientas de la vía democrática que queda, por lo tanto hay que tratar de marcarse dentro de ese espíritu que dice la democracia, llamar al pueblo en forma masiva a recurrir a ese gran poder de determinar el tipo de país que quiere y la única forma es a través de ese mecanismo que queda todavía pacífico, que es la vía electoral, por lo tanto invitamos a todos los partidos tradicionales a tratar de contribuir en esa línea para de esa manera evitar que colance la democracia en nuestro país, ya que prácticamente vivimos una democracia muy débil y por lo tanto tenemos que enfocarlos a fortalecer. El triaje del gimnasio José Simón Ascona de la ciudad de La Ceiba será administrado desde el mes de agosto por las autoridades de COPECO, dijo el ministro de Gobernación y Justicia, Leónel Ayala. A partir del primero de agosto será COPECO, que va a generar la continuidad de la atención en este centro, se va a fortalecer, se va a ampliar la atención y se va a revisar cada una de las acciones de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que está sucediendo en estos días que ha venido funcionando el centro del triaje. Va a ser efectivo ya el pago, entonces esto va a pasar a COPECO. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado.